¿Me he dado cuenta de qué? I have realized that. Cuando hago ejercicio me siento bien. When I do exercise, I feel good. Pero esta semana no he ido al gimnasio. Así que voy a invitar a mi primo John. Pero no he hablado con él esta semana. Sin embargo, mi abuela me dijo que tenía que ir a mi primo John. ¿Me he dado cuenta de qué? ¿Me he dado cuenta de qué? A él le gusta ir al gimnasio conmigo. He likes going to the gym with me. Pero no he hablado con él esta semana. Pero no he hablado con él esta semana. Sin embargo, mi tía me dijo que él no se había estado sintiendo bien. Mi tía me dijo que él no se había estado sintiendo bien. La semana pasada. La semana pasada. Estuve trotando con él hace una semana. Estuve trotando con él hace una semana. Pero nunca me dijo que no se sentía bien. Así que el hijo de mi tía está enfermo en su casa. Así que mi hijo de mi tía está enfermo en su casa. Ahora siento deseos de visitarlo. Ahora siento deseos de visitarlo. Ahora siento deseos de visitarlo. Lo he estado llamando. Lo he estado llamando. Pero no contesta. Le dejé un mensaje. Le dejé un mensaje. Diciéndole que no debería trabajar. Diciéndole que no debería trabajar. Si no se siente bien. Si no se siente bien. Tú sabes. Tú sabes. Él es mayor que yo. Él es mayor que yo. Él es mayor que yo. Es decir. Es decir. I mean. Yo soy más joven que él. Yo soy más joven que él. Yo soy más joven que él. Por lo tanto. Tengo más energía que él. So I have more energy than he does. Sin embargo. However. No he podido ir a visitarlo. I haven't been able to visit him. I haven't been able to visit him. Gracias por ver el video